Luego de varias semanas en donde se ha colocado al panameño de Alberto Carrasquilla en diferentes equipos el jugador decidió hablar sobre todos estos rumores y ha demostrado su serenidad en un momento tan importante en su carrera y su respuesta a todo esto te va a sorprender Dale click al botón de suscribirte y activa la campanita que todos los miércoles estaremos en vivo y en cada transmisión podrás ser el ganador de muchos premios entre ellos dinero en efectivo, la camiseta de tu equipo favorito y mucho más solo tienes que suscribirte al canal y estar pendiente de todos los videos y las transmisiones y así de sencillo estarás participando Desde España, Inglaterra y ahora Austria Carrasquilla ha sido vinculado a varios equipos de esas ligas Desde el momento no hay claridad de si saldrá a este mercado o será hasta el próximo que buscará una nueva oportunidad de salir El canalero se ha mantenido al margen de todos estos rumores Otros futbolistas ya hubieran perdido el suelo pero Coco ha demostrado ser diferente y ha sabido manejar la situación de una forma que muy pocos hubieran podido Carrasquilla fue entrevistado por el medio Deporte Total USA y dio una cátedra de cómo se maneja un momento como este en donde adquirió muchísima popularidad tras haber destacado en la Copa Oro con Panamá Coco aseguró que hasta el momento no hay nada que lo haga emocionarse y que no escucha todo lo que se habla de él sino sale de la boca de su representante quien es el que maneja las ofertas y hasta la fecha no ha escuchado absolutamente nada Trato de tomarlo todo con normalidad Trato de tener la calma en todas las situaciones y yo creo que ahora el fútbol me pone en un momento donde quizá me pueda generar mucha presión pero bueno también cuento con personas alrededor mío que el grupo de trabajo como mi representante una persona de mucha confianza donde hablo siempre con él y yo le tiro toda la presión a él yo le digo que cuando tenga algo que decirme que me lo diga mientras que salga lo que quiera que por el momento que no salga de su boca yo no voy a creer nada de eso entonces es como una manera que yo he cogido para quitarme un poco de presión porque si es cierto el fútbol es día tras día y hay que ser constante sobre todo dentro de la cancha y esa es mi manera como de manejar el momento en el que estoy pasando Coco acaba de dar una muestra de cómo manejar la presión en un momento en donde todo un país te quiere ver siendo el referente en Europa sabemos que Coco es un jugadorazo y si no es en este será en el próximo pero de que tendrá su oportunidad la tendrá y bueno amigos hasta aquí el video informativo de hoy te recuerdo suscribirte al canal y activar la campanita para que no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región 공ショö chau 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 ¡Gracias!